¡Viva! 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 Que se va, se va suspirando Salí a tu ventana, no voy a seguir atrás Sabe escuchar mi serenata La serenata, ¿quién será que empiezo nada? No sé que yo me corto en mi mañana Yo sé que no sé si ven en la despidita Dije que te lo cuente, eso es mentira Sentir mi serenata, ¿quién será que empiezo nada? Cuando se quiere, hasta se llenara Que lindo, ¿eh? Seguimos conociendo con mucho gusto, señores Pero antes, ¿dónde está la gente más animada? ¡Una bulla! Ok, no salga su pareja que sigue Algo bueno, algo sería para complacer en esta noche